Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mirad qué cosa más preciosa. Bueno, ya sabéis que me encanta la Navidad y todo lo que tenga que ver con la Navidad me parece precioso. Y tenemos aquí, yo he comprado un kit, ahora os lo enseñaré, es una sorpresita, y los encargados de Punto de Cruciarte me han enviado unas novedades que os van a encantar, ¿vale? Ahora os las enseño. Bueno, aquí tenemos ya el lazo quitado, nos viene con una pegantina de te deseo felices fiestas, ya os digo que los detalles son espectaculares siempre, y abrimos la cajita, y nos vienen, bueno en mi caso, estos dos paquetitos y papeles de seda, pues para que no se muevan. Quitamos la cajita, y primero os voy a enseñar el kit que yo he adquirido, y luego os enseño lo que me han enviado ellos como para novedad, para que os lo enseñe a vosotros, ¿vale? Vamos a quitar la pegatina, y mirad qué cosa más bonita. Es un cojín, me parece precioso, precioso, es de la marca Lucas, me encanta, me encanta, bueno, hay otros modelos más, de otros motivos, pero yo quería, quiero empezar a, igual que tengo el árbol decorado con cosas mías, quiero empezar a ir poniendo detallitos, pues de otoño, de navidad, en casa. Para estas navidades me imagino que no me va a dar tiempo, pero, pues quiero ir haciéndolo, porque me gusta tener, pues eso, en mi casita, decorada con cosas de navidad, y este me parece muy elegante, bonito, no sé, me encanta. Bueno, pone Merry Christmas, feliz navidad, ¿vale? En inglés, y aquí nos dice que, bueno, pues ellos sabéis que trabajan con con la marca de tela de Zweigart, y con los hilos Anchor, ¿vale? No Anchor, Anchor, ¿vale? Que yo le decía mal. Y nos dice que tiene 22 colores, fijaos, que parece que nada, que son 3 o 4, pues para que quede tan bonito, son 22 colores, el cojín es de 40 por 40, me parece ideal, el bordado ocupa 23 y medio por 23 y medio, y es, la tela es una Britney Lugana, que me parece ideal, de 28, con lo cual se ve perfectamente, y ahora vamos a abrirlo, guau, 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 bueno, es ideal, ideal lo que estoy viendo, me encanta, me encanta, me encanta, vale, pues vamos a sacarlo todo, vamos, primero vamos a ir con los hilos, aquí tenemos, estos, estos son los hilos, ¿verdad? mirad que tonalidades, espera, sí que le da la luz, estoy con luz natural, espero que se vea bien, y los, bueno, es que me tienen loca, estos hilos, mirad que tonos de verde, así qué bonitos hay unos rosas, rojo dentro de que son colores navideños, pero son colores vivos, muy bonitos me encantan los tonos que usa Lucas y Letty Steve para para los esquemas preciosos preciosos los dejamos aquí fijaos como vienen estos kits no nos tenemos que preocupar de nada nos viene la cremallera es una cremallera invisible por lo que estoy viendo es invisible, yo tengo un prensatelas de cremallera invisible una cremallera rojita y bien vienen dos telas una donde vamos a bordar, que es una preciosidad voy a quitar la aguja por cierto, no sé qué marca son estas agujas pero me gustan muchísimo mucho y mirad, qué cosa más bonita de tela es una Lugana Britney, con lo cual el count es 28, equivale a una ida 14 pero mirad qué brillo es opalescente o sea esto sí que no me lo esperaba qué bonita qué bonita la medida pues es una medida de un cojín perfecto ay qué bonito qué bonito que va a quedar ay esto yo quiero empezarlo ya y la parte de atrás que es un un lino qué fino va a quedar esto de verdad vale un lino para la parte de atrás relleno tengo yo para rellenar pues yo que sé pues 200 cojines genial vamos a ver las las instrucciones ahora sí ahora sí en el reflejo os enseño por aquí un poquito más de cerca el esquema mirad qué bonito es que me gusta muchísimo me gusta muchísimo estas flores de pascua el acebo qué bonito me gusta mucho 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 y vamos a ver qué es lo que vamos a colgar el lacito aquí este lacito me lo voy a quedar de recuerdo bueno pues aquí como es nuestra garantía aquí nos dice pues mirad que es 40 la tela también 40 viene realmente lo que viene la cremallera el punto punto lineal esquemas que se ven mirad los esquemas de estas marcas de tanto de Lucas como de Letty es que se ve perfectamente o sea pero perfectamente es una maravilla qué bonito qué bonito qué maravilla veis luego el punto lineal lo tienen diferentes colores para no confundirnos veis y luego aquí también nos deja esta como este esquema con los símbolos del punto lineal por si tenemos alguna duda en algún color aquí con el símbolo pues nos dice por ejemplo corazoncito de aquí y sabemos que toda esta flor está hecha con el mismo con el mismo color vale esto también ayuda mucho bueno pues la verdad es que está fenomenal o sea súper contenta eso de que venga todo la verdad que me parece ideal que venga todo otra opción si alguien no quiere poner la tela que viene que a mí me parece ideal es poner otro tipo de tela por detrás eso ya cada uno según según le convenga pero no me digáis que no os quedáis con la gente vamos que venga y que vea esta maravilla y encima con esta maravilla de tela ahí se ve el brillito es finísimo a mí me ha encantado la verdad que sí que me ha encantado y ahora viene 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 bueno aquí otra la cremallera y los colores recojo esto y vamos con las novedades que serán que serán bueno y aquí tenemos el otro paquetito vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay madre madre bueno 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 pues esto son novedades ¿vale? de Letty Steed de la marca Letty Steed y mirar el primero qué cosa más preciosa me encanta es una una hortensia a mí esta esta flor en concreto esta planta me trae unos recuerdos maravillosos y es que a mí me encanta veranear en en Asturias y allí hay hortensias por todas partes y de hecho las hay de varios de color rosa como mal en azules hay un montón y la verdad que uno de los años que fui la señora que llevaba la casa donde estuve me regaló pero no no tengo yo mano para la planta y lo que hice fue cuando antes de que se secaran vamos a ponerlas boca abajo y echarles laca y las dejé secas y tengo todavía pero os hablo de hace por lo menos ocho nueve años no diez años ya habrá sí porque Lucía era pequeñita y las tengo en un florero en el salón puestas y todavía están a ver han perdido el color pero están perfectamente esta flor esta planta requiere bastante humedad y es que allí se dan naturales o sea hay gente que las tiene en su pradito y tal pero hay otros que no que es que salen así así que me hace muchísima ilusión bordar esta hortensia esto tengo que decir que es un regalo de de la casa punto de cruciarte y os doy las gracias de verdad muy mira está como el diseño de aquí de por fuera cambiado es como algo así vintage muy bonito ah mira es colección vintage vale que bonito muy bonito bueno pues vamos a ver que nos dice aquí la leyenda nos dice que que trae cruces completas a dos hebras que trae medias cruces a dos hebras también y que hay punto lineal de una hebra y de dos hebras vale también nos dice que nos trae tela aida es vaygar con el k116 me encanta pues esto es es blanquito parece que sí a ver es blanquito tela blanca y los ancor 35 colores y una dificultad 3 de 5 y la medida 20 por 16 vale y el esquema pues que es como no es ni a color ni es en blanco y negro lleva símbolos a color es en blanco y negro pero con símbolos a color que este esquema también me gusta mucho el blanco y negro me gusta muchísimo pero este yo creo que sería mi favorito y nos dice que lleva también la agujita vale si alguna lo quiere buscar así lety 973 blue 2 vale y bueno ya sabemos que que trabaja en una asociación con lucas porque bueno son familia y me parece ideal son familia lucas y lety steve vale perfecto vamos a abrirlo ah que oh 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 bueno 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 en la parte de fuera nos pone que una aguja pero ellos en los últimos kits que os he enseñado ahora mandan este este sobrecito con agujas de la talla 16 uy 26 perdón y nos viene dos agujas una para el punto lineal y otra para las cruces y un enhebrador veis está así no lo voy a abrir vale porque luego se me quedan así abiertos pero bueno bueno venga abro este y si el otro trae el otro ya no lo abro vale veis viene en este sobrecito blanco viene el enhebrador y las dos agujas la del punto lineal es la del ojo más pequeñito y la del ojo más grande la que lleva doradito es la del punto de cruz vale son muy buenas estas agujas a mi me funcionan fenomenal estoy inlock con las milwar me encantan pero estas que vienen en el kit yo estoy bordando con estas que vienen y muy contenta y ahora vamos a ver vale viene aquí así el cartón vale mirad que hilos tan maravillosos o sea o sea es precioso es precioso estos colores mirar que este color que bonito que bonito este también este malva bueno este azul preciosos esto es igual esto es igual mirad que verde oh bueno 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 que locura preciosísimos la verdad muy bonito muy bonito estas novedades leti te lo has currado mucho mirad que azul es que es que que precioso muy bonito me encanta sí señor gracias por este regalo tan precioso la tela es una tela ya lo hemos visto es vaigar vale es un trabajo que no es muy grande esta tela es que os voy a decir una maravilla un poquito más de cerca y va todo va todo por lo que veo todo cubierto vale muy muy bonito precioso la verdad un efecto así antiguo muy bonito el esquema a ver aquí sacamos la garantía la dejamos aquí debajo tenemos aquí la tabla de la leyenda de los colores nos vienen los símbolos el color si lo bordamos a a cruces completas si hacemos punto lineal o aquí abajo el este medio punto que le tenemos aquí vale vale qué bonito no sé si todo lo de atrás irá a medio punto no sé o lo miro yo juraría que sí que es toda la parte de atrás lo que va a medio punto pero eso lo vemos ahora mismo mira el esquema que bien se ve vamos a buscar una aquí nos vienen las instrucciones también en español vale en casi todas nos dicen lo mismo que empecemos por el centro yo otra vez vuelvo a habituarme nos viene esto que nos ayuda muchísimo muchísimo con el punto lineal para que sepamos donde va todo el punto lineal y que nos a ver no nos vamos a guiar por esto para hacer el punto lineal pero sí si confundimos algún color con otro nos venimos aquí y nos ah no pues mira este es de corazoncito este va en este color está muy bien esa ayuda me gusta mucho y vamos a ver si es todo lo de atrás a ver mirad toda la parte que va aquí al revés que va así en tonos en tonos el vintax este así como si fuera una maderita todo eso va a a medio punto todo 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 esto veis que lleva dos simbolitos todo eso a donde vas va a medio punto con lo cual este trabajo realmente es la flor vale y todo lo de atrás sí que o sea la parte azul esta la parte azul sí que va a cruce entera pero esta todo esto todo esto va a medio a medio punto todo a medio punto vale mirad si se nota la diferencia aquí en la foto a ver si enfoca mejor veis como es medio punto vale y lo otro pues a cruces enteras precioso muy bonita esta o sea un gusto excelente o sea me parece ideal el gusto que que han tenido y aquí viene aquí viene el esquema sin sin punto lineal vale pues si tenemos alguna duda aquí viene el esquema sin punto lineal y aquí viene el esquema con punto lineal vale está perfecto es que me maravilla de verdad calidad 10 calidad 10 trato 10 todo 10 me encanta me encanta una cosa que os quería explicar de aquí mirad aquí viene más o menos el para que vamos a buscar un color pues mirad nos dice el color que que tiene vale el color y aquí la primera la primera columna es el símbolo del hilo en el en el en el organizador vale y este es el color del símbolo en en la en el esquema vale y diréis bueno es igual igual pues mirad aquí hay ya una diferencia en el si veis en lo que es en el organizador todos están en negro vale los símbolos y en la en el esquema hay algunos símbolos que nos vienen en azulito en rojo es el mismo pero veis en rojo la flecha en azul el circulito este con los cuatro quesitos ahí en rojo y es para que lo identifiquemos más fácilmente no es lo mismo si esto todo fuera en blanco y negro es más yo creo que el ojo puede confundirse al llevar dos símbolitos que si esto cambia al color en azul o aquí por ejemplo que hay otro color yo creo que se identifica más fácil a mí estos esquemas que encima no son papel fotográfico se pueden tachar perfectamente me parecen ideales lo estoy enseñando al revés a mí me parecen ideales de verdad os lo digo así que un 10 por letty stick y bueno y un 10 por punto de cruciarte voy a enseñaros el siguiente la siguiente novedad y la otra novedad tachán 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 es esta cosa mirar que pone aquí playita mirar qué cosa más preciosa bueno este junto con el del faro que tengo ya y el de las tiendas de playa bueno hacen un trío espectacular mirar qué cosa más bonita voy a abrirlo para que no dé reflejo y ahora mismo os lo enseño bueno mirar qué cosa más preciosa de cuadro esas gaviotas esas casetas de playa donde guardar las tablas de surf cambiarse y a disfrutar del mar ahí al fondo el faro que mirar aquí el flotador con una gaviota qué bonito y estas hamacas de los mismos colores que las que las casetas qué preciosidad y aquí bueno pues estos son aparejos de de pesca la barquita qué cosa más guay o sea es que me encanta con el ancla una estrella de mar no me digáis es que mirar qué cosa más bonita ay madre mía bueno no tengo ganas de que pase el invierno porque para mí el invierno eso pero es que con esto te dan unas ganas de playita de calorcito verdad estos ahora estoy totalmente in love con la navidad pero ya cuando pase la navidad y tal uno de estos tres tengo que empezar a bordarlo y este puede ser uno de los agraciados muchas gracias también es un regalo para poder enseñarlo es una novedad y mirar qué cosa más preciosa o sea es una maravilla vamos a ver tenemos que lleva pues lleva prácticamente añade un poquito una cosita más lleva cruces completas a dos hebras medio punto a dos hebras nudo francés que el anterior no llevaba y este lleva punto lineal a una sola hebra el otro llevaba a dos también creo no me acuerdo bueno el caso es aida aida 16 en color blanco y los ancor 44 colores quién lo diría 44 colores claro así quedan luego de bien 44 colores el nivel 3 de 5 y las medidas son 26 por 22 nos dice también que el esquema es en blanco y negro pero con símbolos en color y lleva una aguja que no es verdad porque lleva dos porque lleva he visto por aquí ya el sobrecito que no lo voy a abrir ahora porque ya sabéis lo que lleva lleva aguja de bordar aguja de punto lineal y un enhebrador ¿vale? tengo que probar estos enhebradores vamos estos concretamente de Letty Stick no estos enhebradores en concreto y aquí vamos a ver las maravillas de hilos que lleva tenemos aquí unos tonos tierra que evidentemente pues serán pues para lo dejo aquí para que lo vayáis viendo a la vez a ver cógelo vale para la parte de la barca y las hamacas llevan madera luego azulito que puede ser tanto del mar como de las hamacas hay varias cositas en azul y seguimos mirar qué tonalidades de azul tan bonito muy chulo aquí tenemos hay cantidad de veis claro toda la arenita de color crudito azules mirar estos dos qué bonitos estos dos colores me encantan este que no es blanco es un col no es blanco ¿no? o sí no lo sé bueno no lo sé un marrón es que parece como blanco roto y un gris aquí mirar qué color coral tan bonito que supongo que será para la la caseta o bueno la maca a ver tú vas a ver luego te sorprende qué chulos los colores se entiende que el dueño de la esta se está pegando un pedazo de baño el dueño de la barca y de eso se está dando un bañito pero vamos y aquí tenemos estos dos colores que son un granate y un rosa vivo azul qué bonitos chulísimos chulísimos los colores de Letty me gusta muchísimo tenemos aquí este es hemos dicho 26 por 22 parece así como muy cuadradito creo que será así bueno ya lo veremos porque lo que es el 26 por 22 muy chulo no es una cosa exagerada tampoco de grande está muy bien de tamaño y vamos a ver aquí pues es lo mismo que os he enseñado antes aquí nos trae punto lineal aparte vale y así sabemos más o menos donde tenemos que hacer punto lineal pues sabemos que va en el faro aquí en el en el flotador con la gaviota las gaviotitas de arriba los tejaditos de las de las casas pero tampoco veo yo que sea un punto lineal exagerado para como es el cuadro digo las casas por abajo no llevan o sea no sé está bien está bien de punto lineal y pues aquí nos viene como siempre el esquema con punto lineal sin punto lineal o sea es que qué queréis os diga aquí la leyenda vale aquí tenemos la leyenda aquí pues para que nos hagamos una idea de qué color es cada cada símbolo y bueno aquí la numeración que viene es de anchor vale de la marca anchor y nos pone que nos lo he dicho antes el número de puntadas que vamos a dar de cada uno de estos colores vale mirar por ejemplo de este son 2000 que es un color cremita que será para la arena y de los demás el siguiente es también un color azulito o sea nos va poniendo el número de puntadas que hay de cada aquí tenemos las el nudo francés vale pues aquí nos dice que el punto lineal o sea el punto lineal no perdón el nudo francés se tiene que hacer con con una hebra el medio punto a dos hebras este y el punto lineal a una hebra y las cruces enteras a dos hebras vale aquí nos lo vuelve a especificar todo vale y bueno lo mismo que os he dicho antes que esto es donde en el organizador el símbolo que viene pero corresponde a un corazón rojo en la carta de colores o sea en el esquema o sea no tenéis ningún problema porque cuando miréis en el esquema un corazón rojo te vienes aquí y enseguida vas a ver que es el mismo vale ya está y del esquema no os voy a enseñar más porque bueno es lo mismo que habéis visto lleva bastante punto medio punto las partes de atrás para dar profundidad veis toda la parte de atrás del faro el cielo y todo eso va a dos y luego también hay mucha parte de de arena que también va a medio pues mira genial a medio punto o sea que son trabajos que aunque parezca que vaya a haber mucho jaleo realmente mirad si va todo aquí le enseño si realmente va prácticamente la arena a medio punto y toda la parte de aquí del cielo va a medio punto se tiene que hacer a ver yo es que lo hago todo muy rápido vale pero bueno que en definitiva estas han sido el cojín ha sido lo que he adquirido que me encanta y estas dos novedades de de letty stick de la marca letty stick que me ha enviado la casa punto de cruciarte que muchas gracias que os dejaré los enlaces en la caja de descripción a kuna matata vivi deja vivir y que nos preocupemos solo de lo que hacemos nosotros no de los demás vale vale vamos eso es súper importante que os cuidéis mucho que es muy importante cuidarse que ya cada vez va quedando menos de esta pesadilla pero que todavía nos queda vale besitos y a ser felices adiós chau 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 ¡Gracias!